Muy bien, esta vez vamos por arriba ¡Kiubo a todos! Aquí Max y Joshua El día de hoy continuaré con la serie de Ratus Vi que le dieron mucho apoyo al video anterior Así que... Aquí está la segunda parte Sí, 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 sí Pero bueno, antes de comenzar Un saludito a... Jeff XM2 Gameplays Leila Luisa Rogelio Escalera Dragón Demonio SCP Y... Poison BM Y bueno, continuemos esta aventura de una vez Bueno pues, aquí estamos En la bonita alcantarilla Uff, qué elegancia de la Francia, ¿verdad que sí mi amigo esquelético? Sí Muy bien, pues continuemos Ah, sí es cierto, aquí estaba este Mickey Mouse ¿Qué onda Mickey, puede interactuar contigo? Chale, yo quería interactuar con Mickey Mírenlo, pobrecito Le cayó feo la fama Otro famoso que cayó en las drogas Te daría una moneda pero... Soy pobre Ahí nos vemos Mocosa puto mamón Eh... ¿Y esto? Eh... Yo esperaría cualquier cosa excepto un bar, eh Ey, miren nuestro personaje está bailando aquí con los furros Es que hoy es noche de... Ah, está cantando el sapo Eso sapito Cántale, cántale Ah, hermoso la verdad Esas palabras me llenaron el corazón Casi saco una lágrima Ok, siguen cantando Ah, ese tono sí que me guste Bumba, 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 bumba Bravo, bravo Felicitaciones a los músicos ¿Y este qué? Eh... Vaya, vaya ¿Qué hace aquí perdido un humano? Trato de sobrevivir y escapar de prisión Esa es la historia de todos los que pasan por aquí ¿Qué tal un trago? Eh... Una limonadita, por favor Sí Tengo que salir de aquí ya Eh... ¿Puedes ayudarme? El único que puede ayudarte es el maestro Puedo llevarte con él Pero aquí nada es gratis Oh, no ¿Qué me vas a pedir, mendigo niño rata? Pate, pate, pate ¿Se llamaba Mickey? Ah, entonces el otro era... Una imitación Este es el auténtico Mickey Sí, 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 miren, miren, miren ¿Qué tengo que hacer? Sí, miren ¡Mickey! ¡Se llama Mickey! Ven conmigo Bueno, pues me va a llevar a Disneylandia Bueno, esa marca no me da buena señal, ¿eh? Un ladrón robó mi pollo dorado Y escapó por la mazmorra Un pollo dorado, ¿eh? Hmm... Quiero que recuperes el pollo por mí Y te mostraré el camino al maestro Hmm... Me va a mostrar el camino por un pollo dorado No sé si sea... bueno, pero... Adelante Bien, ya vuelvo Volveré con tu pollito, Mickey No te preocupes Ah, ok, esto ya no es cinemática A ver... Ah, ok, se metió solo Good Ok, más mazmorras Estoy listo para morir A ver, a ver Brinco por aquí Ya estoy viendo allá una palanca Ah... Ay, ay, ay Mendigo... Chintrolas Se me había olvidado que había rayos en este juego Es que cuando apareció sí que me distrajo, la verdad Bueno, pues vamos arriba una vez más Ok, vamos para arriba, sí Bueno Me aplicaron un zeppelin La activo No sé qué se habrá activado, pero... ¡No! Ay, ok, pensé que me iba a romper las piernas o algo Ajá Vamos a ver Ah, ok Tengo que correr A ver ¡Para arriba! La acciono Ok ¡Bringo! Ahí está, ahí está Lo logré ¡Corre, corre, 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 corre! Ah, es facilito Ahora, para arriba Estoy... Ay, qué le Estoy seguro que aquí aparecerá otra vez el hombre rata Uf No Ay Bueno, está bien Me caí poquito Para arriba Ahí está Ahí está Facilito, la verdad Ah, punto de guardado Good Ajá Para arriba Para arriba Y... ¡Bringamos! ¡No! ¡Uy! Sí ¡Ay, facilito Ay... Ok Ahora sí Ahora sí Esa cochina trampa no me va a atrapar Ah, ahora sí Y punto de guardado ¡Ah, no! ¡Ey! ¡Los vi! ¡Mis amigos! A ver, ok Agachados, agachados Mírenlo Mis amiguis Adiós Luego los veo Espero que estén bien, la verdad Bajamos Y listo ¡Bueh! ¡Sin trolas! ¿Cuántas trampas hay aquí? Supongo que aquí me quedo, ¿no? O debo casarlo rápido Sí ¡Brinca! Ay, ¿cómo? ¿Cómo? ¡Ay! Ok, ya Ah, ya, ya, ya Ya sé qué hacer, miren Brinco Y me agacho ¿O no? Lo logre Facilito ¡Ejeje! ¡No! Siento que ya me morí más veces en esta partecita que en el otro video, ¿eh? Ok ¡Ah, ya sé! ¡Brinca! Ok ¡Uf! Híjole, hace ratito me senté en el pastel, ¿eh? A ver, poquito a poquito Y... Vámonos Mis piernas Sé que me van a romper las piernas, sí ¡Ah! Otra trampa Creo que ya no hay más por el suelo, así que... Vamos para acá ¡No, tú no! ¡Ya te conozco! Eh... Jeje, boy Eh... Pobrecito esqueleto No te tocaba, carnal No te creas Eso te mereces por madafaka Saliste volando como... ¿Cuál cohete? Ok Supongo que ahora... No No, no, no Esta cosa sí Ahora sí Facilito Bueno, pues Prosigamos esto La... ¿Qué es esa cosa? ¡El pollito! Ok Despacito, despacito Y... Le rompí el cuello ¿Esa cosa es un cangrejo? Ok A ver, pollito Te llevo Ya tengo un pollo conmigo Vamos a llevarle el pollo ¿Qué onda, mi Mickey? Aquí le traigo un pollo gigante Aquí tienes tu pollo dorado Eh... Está bien Se lo puso en la cabeza Híjole, este mendigo niño rata No tenía fe en nosotros, eh No pensé que saldría vivo de la mazmorra Muchas gracias, señor Me encanta ese pollo Ven aquí Le fascinan los pollos a esta rata Bueno, pues Te sigo Sigue este túnel Y llegarás con el maestro Pero ten cuidado Si te encuentras con una criatura No te muevas ¿Cómo que no me mueva? Eh... Bien Déjamelo a mí Eh... Ok Ok, pues al parecer Ocupo dos medallones Eh... Pues por aquí Supongo, ¿no? Ajá Dice que una criatura ¿Qué clase de criatura se referirá? No lo sé Pero ya lo descubriremos Estoy seguro Que se refiere al hombre rata Va a estar por aquí Más bien Ya hizo de las suyas por aquí Ajá Ok Callejón sin salida Regresémonos Muy bien Esta vez vamos por arriba No, ¿qué es esa cosa? ¿Qué fue esa cosa? ¿Por arriba? No, en serio, en serio ¿Qué fue esa cosa? Vino corriéndose a mí Bueno, pues No sé por qué Pero me recordó un poco Al monstruo de amnesia, eh Solo faltaba que sonara Algo así de Y cadenas Y un montón de cosas Ay, bueno Al rato voy a tener que regresar Yo lo sé Pero bueno Sigamos Ajá Todo bien al parecer ¿Puedo ir por aquí? Vamos por arriba Sí Por arriba Izquierda Ah, va lindo Que eso es un laberinto Ok Vamos a ver Pues por abajo Ah, no Ahí está No, ¿qué? Ay, Dios mío, perdón Ay No me lo esperé, la verdad Pensé que solo estaba aquí abajo El juego se volvió Bore de golpe Ahí está Vamos de este lado esta vez Con cuidadito Con cuidadito Con cuidado Estamos aquí en la oscuridad Eh, ¿hola? ¿Y esto? ¿Y esto? Chintrolas Otro bug No puede ser ¿Por qué me pasan tantos bugs a mí? Ah, está bien, está bien Brinca Por aquí tampoco es Ah, esa cosa es un topo Es un topo esa cosa Nice Entonces ya vi por qué Prepara el culo ¡No! ¡Uy! ¡No! Méndigo topo Sáquese de aquí ¿Qué dice? Quedarse quieto ¡Uuuh! Entonces para sobrevivir Si debo que quedarme quieto Y no sé por qué estoy subiendo Si este no es el camino A ver Por aquí ahora Vayamos para arriba Que para arriba dije Híjole Este está mucho más grande Uf Casi me caigo Ah, ok, sí Aquí está El primero ¡No! Ok, punto de guardado No, por favor, señor rata Váyase, por favor No mames Qué asco Gracias Ajá No sé a dónde esté yendo Pero Puede ser que sí sea por aquí El camino estaba Muy largo Sí Ok Ok, ok Creo que vamos bien Sí, aquí está Nice ¿Quién lo hubiera dicho? Me pregunto qué pasará más adelante Todo esto se ve un poco Siniestro ¿Saben? Ahorita que lo pienso El méndigo Mickey nos ha llevado a lugares bien peligrosos Primero contra un hombre cangrejo Para ir por su pollo Y ahora Dice que este camino es para ir por el maestro Uy, no Déjame rata Digo, déjame topo Ahí está Sí Bueno, como iba diciendo, sí ¿Cómo es que el méndigo maestro puede estar aquí? Valiendo queso A ver Más vale que valga la pena Adiós Ahí está Shifu Maestro Aquí hay un humano perdido Yo veo Intento escapar de este lugar Y me dijeron que podías ayudarme Tal vez sí Tal vez no Ayudarte a ti mismo Solo tú puedes Ah, valiendo que eso Este seguramente es como un maestro Miyagi ¿A qué te refieres con eso? En una isla remota nos encontramos Tengo un bote que corazón no posee ¿Te refieres que no tiene motor? ¿Corazón? Un viejo motor de carro en la alcantarilla se encuentra Pero quien lo ha buscado no ha regresado Eh, pues supongo que no hay opción, ¿verdad? ¿A dónde tengo que ir? En aquella dirección tú debes dirigir Buena suerte, joven Eh, pues muchas gracias maestro Eh, gracias por nada Adiós Uff, el sueño de todo drogadicto de la colonia, eh Miren esos focos Nice Estoy seguro que voy a morir en cualquier momento Bueno pues Por el agujerito No Atrapó a la doctora el hombre rata Sabía que iba a ser un madafaka Eh Ok, ok Hay que salvarla rápido, 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 rápido Sí, sí, sí Rápido, 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 rápido Sé que puedo, sé que puedo, sé que puedo Sí, sí, sí Sé que puedo, sé que puedo lograrlo Rápido, rápido, rápido ¡No! ¡No! ¡Se murió! ¡No! ¡Quería salvar a todos! Ah, valiendo queso Pobre doctora El hombre rata la atrapó y la dejó ahí ahogándose Y el mendigo gas Valiendo queso, si no lo hubiera respirado La hubiera salvado Ay, pues bueno Supongo que luego tendré que jugarlo de nuevo Para sacar el final bueno Al menos que intente salvarla de nuevo Hmm Lo anterior nunca pasó Nunca pasó Sí, 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 sí Esta vez la voy a salvar Mirenla, ahí está No te preocupes Eh, te voy a salvar a todo costo Rápido, 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 rápido No tratar de... Ahí está, la primera, ok Ok, el segundo, sí Voy a la mitad Rápido, 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 rápido Ok, 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 una más Ok, ok, una más Una más, una más, una más Creo que sí, creo que sí Creo que sí se pudo Creo que sí se pudo No, no, no Ah, sí Salvé a la waifu Ah, aquí estás Abrazo Gracias por salvarme, mi héroe Estoy buscando un motor Para que podamos salir de aquí En un bote Ve por este conducto Y espérame con el maestro Te dará la bienvenida Ah, caray, pues Qué confianza, eh Solo lo conozco una vez Y ya voy a mandar a alguien con él, eh No, 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 no Mucha confianza Pero está bien Iré allá entonces Ten cuidado Se sonroja Y se va Sí, se va Volveré por ti No te preocupes Ah Lo bueno que es la primera vez Que pasa esto Y la salvé a la primera Sí, sí, sí Bueno, ya Prosigamos Adentro Ah, valiendo que son más acertijos ¿Y esa cosa? ¿Qué le salió? Ah, le salió el apestoso al queso Entonces Si pongo aquí el quesito Debería Debería de funcionar, ¿no? Vamos que sí Ok Me llevo este quesito Porque sé que lo voy a ocupar Ok ¿Y ahora qué? Supongo que aquí, ¿no? Yes A ver Dos de estas Esta que abre A ver Ok Abre la final ¿Y esta qué hará? Agarro el quesone Y esa abre esta Mmm Entonces, ¿cómo rayos abro esta? A ver Vamos a indagar Ya descubrí cómo hacerle Miren Pongo aquí el queso El olor va aquí arriba Esperamos al ratoncito Vamos ratón Apúrate Ahí está Agarro el queso Dejo esto aquí Que el olor vaya Y me apuro Vamos, vamos, vamos Bien Voy a abrir esta puerta Ahí está Ah, facilito ¿Y ahora qué? Ah, demonios Esto Sí Agarro esto Y ahora sí, ¿no? Ay, el olor Se me olvidó Y vamos para acá Debería de funcionar Creo yo Sí, ahí está Y ahora Ah, ok Supongo que es este, ¿no? Sí, miren Pongo aquí Miren ese olor Cuánto Cuánto Se alarga, ¿eh? ¡No! Ay, valiendo queso Bueno Hay que hacer esto otra vez Rapidito Ay, vamos por aquí Ajá Ahí va ese ratoncito Y ahora por esto Ah, easy Vamos ratoncito Llévame a la salida Por favor Vamos, vamos, vamos Ah, ahí está Easy Ah, ok, ok Con esto ya dejo Todo abierto Nice Gracias ratoncito Fuiste de mucha ayuda Lástima que no te puedo Dejar el queso ¿O sí puedo? Bueno Lo dejo aquí por si acaso, ¿eh? Por si logras bajar Adiós ratón Y nos vamos Pensándolo bien No, me lo llevo Ah, caray Bueno Sí se lo llevó El pequeño ratón El queso Ay, qué buena persona soy Ok, a ver Y... Ah, ok Ah No Ay, ok Mantener las patas arriba Ahí está Y... Ahí está Sujeta, sujeta, sujeta Mmm... Ahí está Abajo y rápido Ah, facilito La verdad, ¿eh? Ajá Y abajo No, no puedo Ay, había otro No puede ser Creo que puedo llegar Al último Si me lo propongo A ver Rápido, 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 rápido Rápido, rápido ¡Ay! Sí lo logré Uf La verdad no querí lograrlo Pero... Nice Ok, y... Rápido Para arriba, para arriba Menso que para arriba Ahí está Ah, por fin Supongo que con esto Voy a tirar toda Este limo verde, ¿no? Solo falta que suba Esta cosa Sí, ahora sí Ya bajó Ay, pues Sigamos A ver qué hay abajito Estoy seguro Que va a aparecer El mendigo hombre rata Ahora sí No topos El hombre rata Ay, no, no, no Rápido, rápido, rápido Para arriba No, me voy a morir No, 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 no Ay, casi lo lograba Subimos Sin detenerse Sin detenerse Vamos, vamos, vamos Bueno, esta vez sí lo logré Ah, facilito ¿Y esto? Ah, ok Es un pedazo de residuo Pensé que era un rotón verde O algo así Ajá ¿Y esto? Bueno Ay, mis piernas ¡No, no, no! Ay, sabía que iba a aparecer Este ahorita A ver, vamos a ver Vamos a ver cómo podemos Hacerle esta parte A ver Vamos aquí Ah, ok Debo que estarme Ocultando en los pilares Uy, 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 uy ¿Y eso? ¿Por qué ahora corres bien rápido? Parecía que quiere salvar el pantalón Ok, facilito Facilito, facilito, facilito Facilito Ay, este auto tiene un tumbaburros Vámonos ¿Y cómo lo activo esta cosa? ¿Y cómo me llevo mi bochito? Supongo que me tengo que regresar ahora, ¿no? No Creo que ya descubrí cómo hacerle Miren Cuando esté de espaldas Me muevo Solo cuando esté de espaldas Capaz que antes Se buggeó O algo así Porque antes Se la pasó corriendo Pero del otro lado Mmm Es... Puede ser, puede ser Veamos Tal vez cuando llegue del otro lado Uy No puede ser Ok, poquito, poquito Poquito, poquito Sin correr Porque si corro Me va a morder la cara Me la va a arrancar Ok Uno, dos No Uy Casi Vamos Uno, dos Uy, sí Sabía que se había buggeado Ah, la batalla de titanes Vámonos Fai ¿La rompió la nariz en Madafaka? Zape, zape Le aplicó un Dead by Dying Light O algo así, ¿no? Ahora sí, Madafaka Morirás Morirás por el tumbaburros Facilito, la verdad Atropello Voy a regresar ahorita con el hombre rata A ver qué pasa Es que... ¿Dónde está el motor? No sé Capaz que ya lo agarré Bueno, ahora sí Vámonos Ya por fin casi llego Ay, Maestro Splinter Llegué ¡Au! Ahí están Llegaron todos Ay, creo que sí voy a poder lograr El final bueno Al final de todo Consiguí el motor ¡Vamos! La escalera debe subir El bote aguarda para zarpar Ya... Ya Splinter Hable bien Gracias por todo, Maestro Él solo me dijo Que fuera para allá No hizo nada más Pero está bien Gracias, viejito Salida ¿Qué? ¿Qué es lo que está ahí? No sé Pero bueno Ah, el motor Listo Oh, no Oh, no Ah, valiendo queso Ok, ok Vamos a ver ¡No, no, 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 no! Deja el monelazo en paz No, ahora deja el calvo en paz Yo tengo que hacer algo Quítase de ahí Ahora déjame a mí No puede ser La doctora descubrió La cura de los furros Ya vámonos de aquí De hecho, ¿dónde está la cabecita? ¡Ahí está la cabecita! Ah, Paquita Cabeza Logró salir también Ay... Yo digo que al hombre rata Lo tiran al agua ¡Ah, viva el amor! ¡Viva! ¡Ay! ¡Qué bonito final, la verdad! Todos vivimos El maestro Splinter se quedó atrás Mickey consiguió su pollo Final 1 Ah, valiendo queso ¿Cuántos finales tendrá esto? Ok, veamos Finales ¡Ah, valiendo queso! ¡Son ocho finales! No puede ser ¡Ay! ¿Cómo serán esos finales? O más bien ¿Cómo se desbloquearán Todos esos finales? ¿Y qué me pareció El juego de ratos? La verdad Me gustó mucho Siempre me gustan Este tipo de juegos Que son como temática Del príncipe de Persia Del jueguito Del primer juego Y pues El hombre rata Era un malafaka Los niveles estaban chidos Buenos personajes Aunque La historia está un poco confusa La verdad Hablan del proyecto ratos Pero al final y a cabo No dicen Mucho de qué va Yo tengo algunas ideas Pero Ya veré dependiendo Cómo le dan de apoyo A este video Si le hago una teoría O no Y bueno Espero que hayan disfrutado El video Si es así Denle like Comenten Y si son nuevos Suscríbanse Los quiero Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil